Esto que estoy sintiendo por ti es tan genuino y tan especial Que me desespero por llamarte, que me vuelvo loco por buscarte Por mirar esos ojitos que me llevan hasta el cielo Por tenerte entre mis brazos y decirte que te quiero Esa es mucha traga que tengo por ti, esa es mucha traga que tienes por mi Igualita como a Dios se la pedí, hoy ya no es un sueño, ya te tengo aquí Que traga sabrosa tenemos los dos, pa' mis ojos tú, pa' tus ojos soy yo Me sosiega el alma escuchar tu voz, eres el latido de mi corazón Esto, sufrimiento ya tu tiempo terminó Hágase un ladito que al amor llegó Y no queda jugo pa' ningún dolor Y esa es mucha traga Por ti Y esa es mucha traga que tienes por mi Igualita como a Dios se la pedí Hoy ya no es un sueño, ya te tengo aquí Y esa es mucha traga que tienes por mi Viene, 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 viene Uy Toca herir Oye mi vida Cuando te encuentras lejos de mí Realmente yo no sé qué me da Siento que los días se vuelven meses La ansiedad me atrapa, me enloquece Me alivio con escucharte, abrazarte y pa' chillarte Qué temor si un día te pierdo, yo no quiero imaginarme Esa es mucha traga que tengo por ti Esa es mucha traga que tienes por mi Igualita como a Dios se la pedí Hoy ya no es un sueño, ya te tengo aquí Qué traga sabrosa tenemos los dos Pa' mis ojos, tú pa' tus ojos soy yo Me sosiega el alma, escuchar tu voz Eres el latido de mi corazón Sin ti no aceptar, eres mi razón Mi fe, mi cantar, tú mi religión Mi necesidad, mi pecho y mi amor Ay mi amor Es que esto que yo siento Esto es mucha traga que tengo por ti Esta es mucha traga que tienes por mi Igualita como a Dios se la pedí Hoy ya no es un sueño, ya te tengo aquí Tú sabes quién eres mi amor Tú sabes lo que te quiero